Ahora, y ya abren la compuerta, si están en carrera, los primeros 75 metros a Eras Boy, sale a dominar y despega medio cuerpo, Prince Lion para el segundo lugar, a tres cuerpos en el tercero, queda el ejemplar One Angel que despega cuerpo y medio sobre Eras Boy, y último, unos cuatro cuerpos, el superagente, entrando en la recta lejana, a Eras Boy mantiene medio cuerpo en la velantera, Prince Lion al segundo lugar, a tres cuerpos One Angel al tercero, a seis, en el cuarto Eras Boy, último a diez, se va alejando ya el superagente, cuando se acercan al poste de los ochocientos, a Eras Boy mantiene el pescuezo en la velantera, Prince Lion sigue presionando afuera en el segundo lugar, a cuatro cuerpos One Angel en el tercero, siete, más atrás cuarto, Eras Boy se acercan al poste de los quinientos, a Eras Boy, solo cabeza en la velantera, Prince Lion sigue atacando afuera en el segundo, a cuatro, para el tercero One Angel, dos, más atrás, Eras Boy que adelanta junto a la valla interior, entrando en la recta final, Prince Lion a la parte de afuera, se empareja y domina por cabeza, para el segundo lugar, a Eras Boy, a cuerpo y medio, Eras Boy adelanta junto a la valla interior, aquí en los cien metros finales, Prince Lion por tres cuartos de cuerpo al frente, se acerca, Eras Boy llegó tarde, se mantuvo Prince Lion, ganó por tres cuartos de cuerpo, para el segundo Eras Boy muy cerca, hay One Angel con Ayas Boy, ahí le faltan todavía cien metros para llegar al superagente.